El micro para el portafolio La vida de San Ramón Ay que bonito, que bonito, que bonito La vida de San Ramón Ay que bonito, que bonito, que bonito Se pasa todo el año ganando a todos los equipos Se pasa todo el año ganando a todos los equipos Vamos David Palma por la bella, bella calma La chica La chica que a mí me quiera Será que el vino sagradita, no importa La chica que a mí me quiera Será que el vino sagradita, no importa Solo un cariño verdadero Tendrán la voz a la morir Solo un cariño verdadero Tendrán la voz a la morir Cuando vuelvo aquí mi alma Y a los brazos de mi amada Me amada Cuando vuelvo aquí mi alma Y a los brazos de mi amada Me amada En vueltos morales y sin besos Tendrán la voz a la morir Y a los brazos de mi amada En vueltos morales y sin besos Tendrán la voz de mi amada ¡Cambio! ¡Acabio! ¡Cambio! 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 ¡Buenas mujeres! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Estable de Pertino! Un deporte es San Ramón, el arte es San Ramón, y el arte es San Ramón. Un deporte es San Ramón, el arte es San Ramón, y el arte es San Ramón. La vida es San Ramón, ¡ay qué bonito, qué bonito, qué bonito! Se pasa todo el año ganando a todos los equipos, se pasa todo el año ganando a todos los equipos. La chica que a mí me quiera, sea argentino, sagradita, no importa. La chica que a mí me quiera, sea argentino, sagradita, no importa. Solo un cariño verdadero, tendrá mi amor, San Ramón, y el arte es San Ramón. La chica que a mí me quiera, sea argentino, sagradita, no importa. La chica que a mí me quiera, sea argentino, sagradita, no importa. Encuentro a todos los equipos, que a mí me quiera, sea argentino, sagradita, no importa. Encuentro a todos los equipos, que a mí me quiera, sea argentino, sagradita, no importa. ¡Gracias!